La Casa en Aroeira es una obra diseñada por el Estudio de Arquitectura Aires Mateus en el año 2010, ubicada en Sobreda, Portugal. Aires Mateus es un estudio de arquitectura portugués fundado por los hermanos Manuel y Francisco Aires Mateus en el año 1988 en la ciudad de Lisboa, Portugal. Ambos graduados en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa en los años 1986 y 1987 respectivamente, cuentan con una extensa obra construida mayoritariamente en su país. Y algo característico de estos hermanos es su especial manera de dibujar, dando una opción por rellenar de negro las superficies seleccionadas en las proyecciones planas de los edificios ideados, verticales y horizontales, reflejando una actitud metodológica precisa, original e inusual. La Casa en Aroeira se encuentra ubicada en Sobreda, Portugal, construida para ocupar el lugar vaciado en un claro del bosque, con el objetivo de abrazar el vacío desplazado retenido, en una balsa o patio con una superficie alrededor de 300 metros cuadrados y 1500 de terreno, donde el espacio domesticado se detiene y fluye por la división abierta que lo devuelve al lugar del que procede y pertenece. Las ideas originales para el diseño de la casa comienzan desde el posible límite de construcción con la misma forma que el lote. El patio crea una conexión visual entre espacios y luego el corredor se quiebra y se abre al paisaje en multitud de puntos, porque ese pasillo va a ser recorrido infinitas veces por las personas que viven allí. Se tuvo la idea de crear extensiones que deben ser lugares de encuentro. Se sabe también que para el diseño primero se determina la forma inicial, la cual sigue una forma hexagonal que pasa desapercibida debido a la falta de cercas, ya que se obtiene de la sustracción del espacio central y es así como se llega a la creación de vacíos que son los espacios. De igual forma, las zonas auxiliares resuelven la geometría, tranquilizando los espacios principales. Como se mencionó anteriormente, la casa se encuentra dispuesta alrededor de un patio, dibujando espacios a lo largo de su longitud. Estos están divididos por los espacios comunes en una casa como la biblioteca, la cocina, los dormitorios, baños, una sala de estar y un comedor. Los espacios se crean a partir de la sustracción de la materia, empezando desde el corazón de la casa, el cual es la cocina que se relaciona con el exterior tan solo a través de un semi-exterior controlado, donde se halla la pequeña sala de estar. Los espacios están dispuestos en función a la forma inicial ya sustraída, y los que cumplen la función de servidores más grandes están puestos en las esquinas de la casa. El diseño de esta casa posee muros estructurales que separan los espacios servidores de los espacios habitables, como lo son el dormitorio principal y los secundarios. Seguido de este tipo de manipulaciones, pueden ser planteadas creativamente en multitud de formas como dispositivos protectores de la intimidad o como generadores de relaciones inusuales. Se puede apreciar el gran tamaño que comparte el espacio central de la casa, donde se encuentra la sala comedor, en la cual de igual manera se hallan los inmensos estantes de libros juntos a las mesas de trabajo que conformarían la biblioteca. A su vez, junto a este espacio abierto de gran tamaño, podemos encontrar la cocina, donde se incluye de igual forma el largo comedor. Podemos también apreciar la distribución de habitaciones, donde hablamos sobre un dormitorio principal, el cual posee el mayor tamaño a comparación de la habitación contigua, y el espacio abierto que conforma la habitación del infante, donde también se halla su zona de juego. Y llegamos a los espacios privados que conforman los baños, los cuales siguen una forma triangular para una mejor relación con el resto de los espacios interiores. Lo que más nos sorprende de la casa en Aeroirea es su forma hexagonal, que envuelve la vivienda en torno a un patio central, al que se accede a través del único lado no construido de dicho hexágono. A la casa, podemos ingresar y llegar a las habitaciones y baños correspondientes por la sala de estar que está al inicio de la vivienda, la cocina que se encuentra a continuación, o la sala principal que alberga a la biblioteca, comedor y una pequeña sala de TV, ubicada paralela al ingreso. Exterior e interior vuelven a ser de un blanco impoluto, como ya nos tiene acostumbrados en sus viviendas Aires Mateus. La distribución interior de la vivienda se ve compartimentada por diferentes estancias que giran y se abren en torno al patio interior, mediante grandes ventanales. A su vez, este patio se abre y se relaciona con la naturaleza, a través del pinar en el que se enclava, actuando como filtro entre los espacios interiores de la vivienda y el bosque de pinos. En su mayoría, el edificio fue construido de hormigón, mientras que sus ventanales y puertas corredizas son de vidrio. Esta geometrización se ve diluida por las suaves curvas de las fachadas interiores, adoptando una relación más inmediata con el bosque de pinos circundante, y su caprichosa forma pasa desapercibida debido a la falta de cercas, cubriendo la casa el área máxima posible, haciendo eco de la forma del sitio.